Hola niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video que les traigo aquí. Esta vez es uno que no he hecho anteriormente y les voy a contar un poco sobre mi basura o sobre los productos que me he terminado y que ya tengo una como opinión bien establecida sobre ellos. Así que aquí tengo mi nueva bolsa de basura con todas las cosas que me he acabado para comenzar a contarles un poquito. El primer producto que tengo aquí es este enjuague bucal de la marca Colgate, es el Plax Whitening y me gustó un montón porque no es el típico enjuague que arde un montón al usarlo, sino que es como suavecito pero a la vez limpia y deja fresco el aliento, deja un olor bien rico y este sí ya compré otro, es el que estoy usando actualmente. El segundo producto que tengo es esta bolsita de Makeup Wipes de la marca L'Oreal, son las Ideal Clean para todo tipo de piel. Estas me gustaron pero sentí que eran algo como muy raspositas para la piel, no tenían nada especial. Creo que las volvería a comprar, aparte que no sé si están aquí en El Salvador, estas las compré de emergencia en Estados Unidos porque no me había llevado las mías. Tengo aquí otra bolsita de toallitas húmedas, estas son de Kleenex y estas supuestamente también son para todo tipo de piel y son la presentación que trae extracto de manzanilla. Estas es la primera vez que las uso y no es para usarla en la cara, por lo menos en mi opinión porque tiene una textura bien gruesa que sentí que raspaba demasiado para mi piel y siendo piel como un poco sensible no me gustó mucho. Para las manos y para los brazos o cuando uno está sudando sí siento que son muy buenas porque refrescan bastante y se siente un aroma muy rico. Tengo también la presentación esta de extracto de té verde que es la azul, igualmente exactamente lo mismo que con la María textura gruesa, no es para la cara, perfecto para cualquier otro uso. Tengo también este tarrito de la marca Oxy que también ya se las mostré anteriormente y son los pads que traen medicamentos para el acné. Este lo uso yo especialmente cuando tengo uno o dos rastros de acné o cuando siento que he sudado o que he tenido un día bien largo o estresante para evitar apariciones de acné. Para evitar apariciones de acné. Este me gustó un montón, tiene 2% de ácido salicílico y dice que trata y ayuda a prevenir los brotes. Así que a mí me ha servido de maravilla. Tengo dos botes vacíos de estos, ahorita estoy usando un tercero. Antes lo usaba casi que a diario pero vi que me resecaba un poquito hasta las manos. Este botecito de mousse desmaquillante de la marca Sephora, este también se los mostré en mi rutina de cuidado de la piel creo yo. Este mousse buenísimo. Yo no tenía mucha fe que iba a funcionar porque siendo un mousse que quita todo el maquillaje yo decía, tal vez ni funciona. Me vino este en un kit que compré de productos para el cuidado de la piel y en lo que lo estuve usando me encantó. Yo creo que este, no sé si lo venden por separado, no sé si todavía lo hacen o qué. Ya tenía ratito de tenerlo, me duró un montón. Y lo que me gustaba es que tiene este pump que el líquido salía en forma de espuma y limpiaba completamente el maquillaje. Como siempre, terminaba yo después lavándome la cara para asegurarme que no tuviera ningún resto de maquillaje que me quedara en la piel. Pero buenísimo. Lo compraría si lo volviera a encontrar. Luego, tengo el bote vacío de shampoo y acondicionador de la marca John Frieda. Estos son la versión para cuero cabelludo graso que ayuda a refrescar el cuero cabelludo. Estos yo quería amarlos horriblemente. Porque yo decía como que necesito algo que me ayude a mantener limpio mi cuero cabelludo, que se sienta refrescado porque, como paso bajo tanto estrés, se me irrita fácilmente. Tenía esperanzas que me funcionaran, pero en realidad no vi que hiciera nada especial por mi cabello. Así que estos, una vez me los acabé, no los iba a volver a comprar porque no me funcionaron en lo personal. Tengo otro dúo igual de productos de shampoo y acondicionador, también de John Frieda. Pero estas eran las muestras que me vinieron en... Ipsy, creo yo. En una cajita de esas. Y esta era la presentación para volumen en el cabello. Otros productos que en serio quería que funcionaran, pero no me sirvieron para nada. Así que otros que una vez me los acabé, a la basura. Ahora, siempre ando buscando un spray para cabello que me funcione. Me acabé este de suave, que se llama Touchable Finish. Supuestamente, con eso no quiere decir que no va a quedar tostado, ni como duro, ni raro el pelo. Pero, como cualquier otro spray, sí me lo dejó así. No creo que era tan como touchable como dice que es. Pero sí me gustó que detenía mi peinado y olía súper rico. Lo compraría otra vez, pero ahorita estoy usando otros que me vinieron en cajitas de suscripción. Y otro que compré en el supermercado para probarlo. Tengo este bote vacío de desmaquillante de la marca Bebel. Otro que también mostré en mi rutina de cuidado de la piel. Y este es el desmaquillante para ojos y cara. Es, ¿cómo se llama? Doble fase, bifásico, no sé cómo se dice. Pero es del que trae líquido de un color y líquido de otro color. Que se bate y ayuda a desmaquillar súper bien. Me encantó. Este sí, ya lo volví a comprar. Lo estoy usando actualmente. Y me fascina. Ayuda a remover todo el maquillaje. Especialmente de mis ojos. De una manera bien suave. Pero efectiva. Así que este sí lo he estado usando. Lo sigo usando. Y cada vez que se me acaba, yo lo vuelvo a comprar. Porque me ha funcionado de maravilla. Es suficientemente como grasosito para remover todo. Pero no tanto para que deje la cara toda mantecosa. No sé si me doy a entender. No la uso para la cara. Sino que lo dejo especialmente para remover el maquillaje que me pongo en el área de las cejas. Y en los ojos. O también cuando uso un lápiz de labio muy pigmentado. Que me cuesta quitármelo. Uso este producto. Y me saca de todos los lujos puros. Yo también esta máscara de pestañas de la marca Yves Saint Laurent. Y ven este cepillito. Es así. Y me gustó un montón. Me tomó un siglo acabármela. Y es la máscara Singulier. Creo yo. No sé si se suena el nombre. Era como que mi go to mascara. Y luego me fui probando otro tipo de máscaras de pestañas. Y he encontrado otras que me han encantado. No sé si la vuelvo a comprar. Porque últimamente como han visto he estado probando nuevas máscaras de pestañas. Cada vez que voy a comprar. Así que creo que voy a seguir probando. Y probando y probando y probando. Porque a mi me encanta probar productos. Especialmente cuando son máscaras de pestañas. Pero esta sí. Súper, súper buena. Luego está este bote vacío de Batiste. Es el XX Volume Dry Shampoo. Este no lo usaba yo como un Dry Shampoo normal. Como para darle vida otra vez al cabello sucio. Sino que como este traía fijación, fijador. Lo usaba especialmente para hacerme peinado. Para agregar ese volumen. Sin tener que tease tanto el cabello. Entonces usaba este producto. Me gustó un montón. Pero no creo que sea algo que volvería a comprar. Porque sí siento que siendo mi cabello algo fino. Lo cargaba mucho. Tengo este desodorante de la marca Rexona. Es el Clinical. Y este me funciona de maravilla. Si ustedes sudan bastante. O tienen días muy agitados. Se los recomiendo un montón. Dura un montón. Yo creo que me dura todo el día a mí. Cuando lo uso. Yo lo volvería a comprar. Pero por el momento estoy utilizando otros que compré. Cuando me fui de viaje. Porque se me olvidó llevar. Y tengo que cavarme esos antes de comprar otro. Pero se los recomiendo. Buenísimo. Tengo esta bolsita de Makeup Wipes. Más vieja que saber qué. Tengo rato de estar recolectando esta basura. Y al fin decidí hacer este video. Así que estas no recuerdo mucho. Que como eran exactamente. Pero no fueron mis favoritas. Creo que tomó bastante trabajo. Remover el maquillaje con estas. Son oil free. Si cuesta más remover el maquillaje. Que es como de larga duración. O un maquillaje muy cargado. Así que estas no las volvería a comprar. Tengo otros productos de maquillaje. El primero es este bronzer de la marca Pixi. Que me vino en una bolsita Ipsy. El tono siento yo que era muy clarito. Para contornear o para broncear mi piel. Lo usaba más que todo para agregar como un poquitito más de calidez. Pero nada así que se viera súper bronceado. Por esa razón no lo volvería a comprar. El último producto que les voy a enseñar en este video. Va a ser este. Porque si no se va a hacer eternamente largo. Voy a seguir recolectando más basura. Para enseñarles en otro video. Pero para finalizar este. Le voy a enseñar esta mascarilla de Ava NYC. Que me vino en una bolsita Ipsy. Y esta me fascinó. Me robó el corazón. El corazón de mi cabello. Mi cabello ama este producto. Es la Therapy Session Hair Mask. Que trae proteína de caravís. Y todas esas otras cosas que ya les mencioné. Me fascinó. Huele delicioso. Funciona perfectamente para el cabello. Me lo deja suave. Manejable. Me ayuda a desenredarlo. Y estoy tan triste que se me acabó. Lo voy a volver a comprar. Cuando me acabe todo lo demás que tengo. Pero este es súper recomendadísimo. Sé que lo venden en Ulta. En internet por si lo quieren comprar. Pero funciona de maravilla. Eso era el montón de basura que tenía que enseñarles. Productos que ya me terminé. Y que ya tengo como un review completo. Para decirles que tal funcionaron o no. Espero les haya parecido interesante. Si tienen más preguntas de estos productos. O comentarios si les funcionaron a ustedes o no. Quiero saberlo. Así que denlo aquí abajo en la cajita de comentarios. Igualmente pueden contactarme a través de mis redes sociales. Si les gustó este video. Les pareció interesante. Y les gustaría ver otro video de productos que me haya terminado. No olviden darle like y suscribirse. Para no perderse todo lo que está por venir. Gracias por haber visitado. Nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!